¿Qué es la Unión Europea? Que en verano sancionó a Italia por no haberlas legalizado todavía. El proyecto de ley permite también la adopción del hijo biológico de uno de los miembros de la pareja, pero no adoptar un niño de otra persona. Y tampoco el llamado útero de alquiler, que seguirá prohibido en Italia. El texto, que se votará este jueves, se enfrenta a una notable resistencia en el Parlamento y ha dividido incluso a los socialistas del Partido Democrático de Matteo Renzi, en el que militan muchos católicos. Y el sábado que viene será al revés. Bajo el lema El Día de la Familia, distintas organizaciones conservadoras, con el apoyo de la Conferencia Episcopal Italiana, saldrán a la calle para protestar contra ese proyecto de ley. El Senado italiano aprueba el proyecto de ley que reconoce las uniones civiles homosexuales. El documento, que ha sido aprobado con 173 votos a favor y 71 en contra, deberá ser ratificado en la Cámara de los Diputados para que entre en vigor. Sin embargo, colectivos de gays y lesbianas han mostrado su rechazo al texto por excluir el derecho de adopción. Estamos indignados, enfadados, decepcionados. No podemos creer que en el año 2016, en la Europa de los Derechos, en un país como Italia, orgulloso de ser parte de esta Europa, sea posible aprobar un proyecto de ley sobre las uniones homosexuales sin tomar en consideración a los niños, que deberían ser protegidos como ciudadanos italianos y menores discriminados. El país ha perdido una gran oportunidad de dar un primer gran paso hacia el progreso. El país ha perdido una ocasión, una gran ocasión de poder hacer finalmente un primer paso verdadero hacia la civilidad. El primer ministro italiano, Matteo Renzi, tuvo que renunciar a algunos puntos del documento inicial para obtener el apoyo necesario de la oposición y poder sacarlo adelante. Tras semanas de negociaciones en la Cámara y un gran debate social, su formación optó por retirar el artículo que establecía el derecho de adopción. Hoy es un día de fiesta para tanta gente, ha dicho el primer ministro italiano, Matteo Renzi, en su cuenta de Facebook, para todos aquellos que finalmente se sienten reconocidos. La ley dará a las parejas homosexuales la mayor parte de los derechos de los matrimonios convencionales, aunque no les permitirá adoptar niños, ni siquiera un hijo natural de su pareja. Hoy es un día histórico, histórico como los días históricos que tuvimos con el divorcio, el aborto o los derechos de la familia. Hoy es un importante paso adelante, un paso histórico, pero sabemos que todavía hay un largo camino por recorrer para la plena igualdad. Para mí es una gran alegría y habría sido todavía mayor si se hubieran incluido las adopciones para nuestros amigos, hombres y mujeres de las familias del arco iris para sus hijos. En 2007 el gobierno de centroizquierda de Romano Prodi promovió un proyecto menos ambicioso que originó mucha contestación social y no siguió adelante por la disolución del Ejecutivo. Se le conoce como proyecto de ley Chiriná, por Mónica Chiriná, la senadora del Partido Demócrata impulsora de la iniciativa. La propuesta incluía en un principio el derecho a la adopción de los hijos biológicos de un miembro de la pareja. Tras semanas de negociaciones, este artículo, el número 5, fue finalmente retirado. La nueva ley, que afectará a cientos de miles de parejas, retira también cualquier referencia a la fidelidad. Mantiene el derecho a la pensión tras la muerte del cónyuge, el permiso de residencia para un miembro extranjero de la pareja o la posibilidad de compartir apellido. El debate ha inflamado a la sociedad italiana. Hace un mes el Papa Francisco rechazaba cualquier unión fuera del matrimonio católico, el único que Dios desea, dijo. Y eso que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó en varias ocasiones el retraso de Italia en regular la cuestión. No hemos esperado 30 años para esto, se quejan en un comunicado una treintena de asociaciones defensoras de los derechos de los homosexuales. La polémica ha obligado a retirar del proyecto el derecho de adopción a parejas del mismo sexo, condición que impuso también el partido conservador Nuevo Centro Destra, socio de Renzi en el gobierno para apoyar el proyecto. La denominada ley Chiriná, por el nombre de su autora, la senadora Mónica Chiriná, del Partido Democrático, debió ser suavizada, digamos, para lograr ser aprobada en el Parlamento. Si bien al principio contemplaba una mayor apertura, la legislación no reconoce el derecho de adopción de los hijos naturales del otro miembro de la pareja, uno de los puntos más polémicos. Tampoco menciona el compromiso a la fidelidad de la pareja para que la unión no pueda equipararse al matrimonio. Hasta hoy Italia era uno de los pocos países de Europa que no tenía ninguna legislación sobre uniones civiles, homosexuales o heterosexuales. La fuerte influencia de los sectores católicos y la injerencia del Vaticano y de la conferencia episcopal italiana, en efecto, en el pasado, hicieron naufragar varios diseños de ley que intentaban colmar la falta de legislación en ese sentido.